Un nuevo reto para los más desafiantes. Desafío de Vox regresa con una nueva aventura para todos los gamers de Colombia. Preparados, listos, ya. Un torneo creado en Fortnite más grande de Colombia. Superen la pista de obstáculos en el menor tiempo posible. Participen por una bolsa de premios de 20 millones de pesos. Inscríbase en desafío de VoxVolk.com ¡Los esperamos!